Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia, entro a mi sistema, tiene lo que vamos a hacer Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Everybody go to the test Cobra a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena a la piel Pero le digo adiós Abro Ávila, cerro el Ávila Será, para darnos sin compromiso Para volvernos a dar, no necesitamos permiso ¿Habias horas repletas de canciones más tarde? ¿Unos minutos más tarde? ¿O cómo más? Marito, no hay, no hay Marito, no hay Marito, no hay Marito, Marito Y mira, es que yo sabía que mi amiga Ana no podía faltar Yo confiaba en Ana ¡Ayuda! Está buena esta espumada, chicas Claro Si tiene buen gusto, vale Este es el rhythm, 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 rhythm Este es el rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo todavía volvemos Oh, yeah ¡Se amonó! Este es el rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh, yeah We about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, ten nights like fuego Grande Louie Grande Louie ¡Ay, tío! ¡Qué haces, tío! Ella coge el plano y lo desmantela Nos de Puerto Rico y me dice es mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera For real, Madeline, Medellín ¡Ay, te lo decís que tenga! Baby, ey, te está que implica De cari, ay, María, aún no sé si Pero vení for real Madeline, Medellín, ey Te lo decís que tenga, que pedir, ey Te seguí ¡Verdad, me enseñé que me robaron mis celés! ¡Papita! Venezuela, Venezuela Venezuela, Venezuela La bandera venezolana ¡Ay, Venezuela! Y en concedida el destino De la carna de la carna ¡Woo! 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 Ma perché s'è andata via Mi so terza nella notte Perché non mai he detto Che non eri mia Non lo so Sarà il vento o sarai tu La voce che risponde A me perché ¡Woo! 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 Dai galopo a più! ¡Woo! 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 ¿Qué pasó, papá? ¿Y qué pasó esta noche? ¡Aplausos! 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 ¡Guau! ¡Anda! ¡Pegaseta cagando! ¿Estás poniendo? Sí, man Es muy abusador si pongo el trípode en el cambio Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía El violador es... El violador es... El Estado opresor es un macho violador El Estado opresor es un macho violador El violador es... El violador es... El violador es... El violador es un macho violador El violador es un macho violador Gracias por ver el video.